Muy buenas tardes, estimados alumnos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente para desarrollar el curso de Tribunometría con respecto a la segunda clase. El tema que vamos a desarrollar, tal como le mandé a sus padres a través del WhatsApp, es el tema de Sistema de Medida Angular. Muy bien, vamos a... Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, vamos a desarrollar este tema de aquí. Muy bien, ahora, en el Sistema de Medida Angular, tengan en cuenta que existen tres tipos de sistemas. ¿Cuáles son, profesor? El Sistema de Medida Inglés, el Sistema de Medida Francés y el Sistema de Medida Internacional. En este tema, nosotros nos vamos a enfocar en el Sistema de Medida Inglés, o conocido también como Sistema de Medida Sexagesimal. Correcto, muy bien. La unidad que tiene es el grado sexagesimal. Ahora, tiene subunidades. ¿Cuáles son las subunidades que tiene el sistema? El minuto sexagesimal y el segundo sexagesimal. El minuto representado por una rayita y el segundo representado por dos rayitas. Equivalencias. Una vuelta completa equivale a 360 grados. Un grado equivale a 60 minutos. Y un minuto equivale a 60 segundos. Correcto, muy bien. Ahora, la regla de conversión aquí. Aquí, ten en cuenta lo siguiente. A ver, 60 por 60. Porque un minuto tiene 60 segundos. Correcto, muy bien. Ahora, bien. De grados a segundos, multiplica 60 por 60 y esto te va a dar igual a 3600. Quiere decir, que si yo tengo un grado, un grado va a equivaler a 3600 segundos. Correcto, muy bien. Ahora, bien. ¿Qué pasaría si vamos al revés? De segundos a minutos, entre 60. De minutos a grados, entre 60. Ahora, de segundos a grados, entre 3600. ¿Correcto? Ten en cuenta esta regla de conversión porque la vamos a trabajar bastante durante el desarrollo de la clase. ¿Ya? Durante todo el desarrollo de la clase, vamos a trabajar bastante con la regla de conversión. Observación. Un ángulo puede ser medido en grados, minutos y segundos. Si un ángulo tiene 24 grados, 18 minutos, 52 segundos, lo puedes escribir tal como lo estoy mostrando en pantalla. De esta manera. No voy a resaltarlo. Pero, lo puedes escribir de esta manera. 24 grados, 18 minutos, 52 segundos. O que es lo mismo, que es lo mismo que 24 grados más 18 minutos más 52 segundos. En ambos casos, da lo mismo. ¿Correcto? Da lo mismo como lo escriba. Muy bien. Ahora bien. Vamos a pasar a la, a los ejercicios aplicativos. ¿Correcto? Muy bien aquí. Vamos con el problema número 1. ¿Correcto? Problema número 1. A ver aquí. Yo les hago una mención a cada uno de ustedes y espero que me puedan responder a través del chat. ¿Correcto? Una vuelta completa. ¿Será igual a 360 grados? ¿Qué ponen ustedes? Me pueden responder a través del chat. Muy bien. Sebastián. Muy bien. No se quiere decir que eso es verdadero. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Un grado tiene 60 minutos? 60 segundos. No. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un grado tiene 60 minutos y no 60 segundos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien. ¿Un minuto, un minuto tiene 60 minutos? No. Eso es falso. ¿Por qué? Porque un minuto tiene 60 segundos. ¿Correcto? Muy bien. Solángel. Muy bien. Ahora bien. Pasemos al problema número 2. Convierta los siguientes ángulos a minutos sexagesimales. A ver aquí, mira. Para convertir ángulos de grados a minutos, yo tengo que tener en cuenta los siguientes. acá, mira. De grados a minutos, ¿multiplicas por cuánto? Por 60. Muy bien. Quiere decir que a cada operación matemática, lo voy a tener que multiplicar por 60. Muy bien. Entonces quiere decir que en este caso vamos a multiplicar, ¿correcto? 6 grados, en este caso 6, sería 6 por 60. ¿60 qué? 60 minutos. Porque un grado tiene 60 minutos. Y 6 por 60 equivale a 360 minutos. Ahí está. Tal como lo había calculado tu compañero Sebastián y yo. Yojaira. Yojaira. Muy bien. En el problema número 2. Lo mismo. Sabemos que para convertir de grados a 16 minutos, habría que multiplicarlo por 60. 23 por 60. Muy bien. Ahora, bien. Multiplicamos. Bueno, copio el 0. 6 por 3, 18. Llevas 1. 6 por 2, 12. Y una que lleva sería 13. La respuesta ganadora sería 1380 minutos. Tal como lo había calculado, tu compañero, bueno, tu compañero Yojaira, se había equivocado. Y se va a estar en palacio también, creo. Muy bien. Ahora en el problema, en el problema número 3. Entonces de grados a minuto hay que multiplicarlo por 60. 9 grados. 9 grados tiene, en este caso, un grado tiene 60 minutos. 9 por 60 sería como escribió tu compañero por ahí. 6 por 9, 54. Sería 540 minutos. Ahí. ¿Correcto? Muy bien. A ver, estimados jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me pueden hacer las preguntas a través del chat en privado? No hay ningún problema, ¿no? ¿Alguna pregunta o continúo? ¿Puedo seguir continuando? Confírmenme a través del chat. Confírmenme a través del chat. ¿Correcto? Muy bien. Farid me dice que sí, igualmente Yojaira. Muy bien, vamos. Ya he terminado de copiar porque voy a borrar, voy a borrar. Voy a borrar la pizarra digital. Ya, voy a borrar. Muy bien, Jairo. Me dice que borre. Muy bien. Voy a borrar la pizarra. Vamos a seguir con los problemas número 3 y 4. A ver aquí. Miren. Me piden convertir los ángulos a segundos. A ver, mira. Vamos a revisar nuestra tablita. De grados a segundos hay que multiplicarlo por 3.600. ¿Correcto? Por 3.600. Quiere decir que en este caso 5 grados se va a multiplicar por 3.600. ¿Por qué por 3.600? Porque un grado tiene 3.600 segundos. Muy bien. Ahora, multiplicamos. Copiamos los ceros, no hay problema. Copia los ceritos por aquí. ¿Correcto? Muy bien. Te va a salir en segundos. 5 por 6, 30. Llevas 3. 5 por 3, 15. Y 3, 18. La respuesta sería 18 mil segundos. Muy bien, tal como respondió Farid y Ojairo, al igual que Sebastián. 18 mil segundos. No olviden, ojo aquí a... Si ustedes se olvidan de colocar los dos palitos, yo les voy a colocar dos palitos cruzados al momento de enviarme tu tarea. ¿Ya? No olvides que son 18 mil segundos. Colócale los palitos. ¿Ya? Muy bien, aquí igualmente. Aquí también tendremos 9 y sabemos que un grado tiene 3.600 segundos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, multiplicamos. Bueno, nosotros sabemos que en este caso los ceros lo copias y 6 por 9 es 54. 9 por 9 por 9 por 9 por 3 sería 27 más 5 que lleva 32. La respuesta sería 32.400 segundos. Muy bien, Farid. Muy bien. Lojaire, Azul Ángel y Sebastián. Aquí lo mismo, ¿no? En este caso sería multiplicar 11 por 3.600. Muy bien. Y acá jalamos un lucerito por acá. Acá todo un número multiplicado por donde se cumple la siguiente regla, ¿no? Copias el número 6, sumas 3 más 9, 3 más 6 es 9 y bajas el número 3. Y la respuesta sería 39.600 segundos. Muy bien. Continuando avanzando con el desarrollo de los problemas, tenemos el problema número 4. Correcto, problema número 4. Muy bien. Ahí pregunto. Respóndeme a través del chat. ¿Cómo hago para convertir segundos a grados? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Confírmeme a través del chat. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Muy bien, Sebastián. Muy bien, Farid. Lo que cada uno de ustedes escribieron es correcto. Habría que dividirlos según la tabla de conversiones que lo tenemos acá, mira. De segundos a grados, dividirlos entre 3.600. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Muy bien, entonces vamos a dividirlo entre 3.600. Ahora bien, escribimos aquí 28.800, ¿correcto? Entre, en este caso, segundo, bueno, entre 3.600, ¿no? Vamos a colocar la línea divisora. ¿Correcto? Muy bien. 3.600. Y acá vamos a eliminar. Vamos a eliminar. Un cerito por aquí, otro cerito por acá, un cerito por aquí y otro cerito por acá. Entonces me queda a mí lo siguiente. A ver, 288 entre 36 sería, tal como escribió tu compañero, Solángel, Yojaira y Farid, 8, ¿verdad? La respuesta sería 8. 8, ¿8 qué? 8 grados. No lo olvides, ¿ah? No olvides colocar eso, 8 grados. Muy bien, lo mismo pasaría acá, en este problema número 2. También habría que dividir 39.600, ¿correcto? Entonces, aquí, al momento de dividir, nosotros podemos eliminar los ceritos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá eliminamos 0 por aquí, un cerito por acá y otro cerito por aquí. Uno por aquí, otro por acá. Y te va a quedar 396 entre 36. Y la respuesta sería, tal como escribió tu compañero, la respuesta sería 11, ¿no? 11, muy bien. 11. ¿11 qué? 11 grados. No lo vayas a olvidar. Ahora aquí, mira. Lo mismo, ¿no? Habría que dividirlo, 46.800. ¿Correcto? 46.800. Entre 3.600. Muy bien, simplificamos. Simplificamos por aquí, un cerito por acá, y otro por aquí, uno por acá y el otro por aquí. Y te va a quedar 468 entre 36. Y tal como escribió tu compañero, a través del chat, sería 13. Tal como lo escribió Luis Toledo, ¿no? Luis Toledo ya lo había calculado. 13, ¿qué? 13 grados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Me pueden hacer llegar a través del chat privado para poder continuar con la clase. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Está todo fácil? Muy bien, Farid dice que no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Ya he terminado de copiarlo. Ya lo copiaron en su cuaderno limpio para poder borrar. Voy a borrar la pizarra digital. Sebastián dice que ya terminó de copiarlo. Voy a borrar la pizarra digital. Ya terminó la copia, ¿verdad? Sí. Muy bien, voy a borrar la pizarra. ¿Puedo borrarla, verdad? ¿Me confirma entre el chat, por favor? ¿Para borrar la pizarra digital? ¿Sí? Muy bien, Sebastián. Voy a borrar. ¿Tu demás compañero no dice nada? Muy bien, voy a borrar la pizarra. Muy bien, Ojaira me dice que sí la borre. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, pasemos al problema número 5 y problema número 6. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vamos a desarrollar lo siguiente. Mira, aquí para poder sumar y restar me piden calcular, bueno, en este caso el ejercicio número 5. Entonces lo que tengo que hacer ahí es solamente sumarlos y restarlos. Tengo 16 grados, correcto, 18 minutos y hay que sumarlo con 27 grados con 21 minutos. ¿Concientes? Vamos a sumarlos. Entonces, al momento que efectúa la suma, ustedes ya saben sumar esto de aquí, ustedes ya lo saben ya. Y decimos lo siguiente. 18 más 21, ustedes saben que eso es 39. 39 minutos. 17 más 20, 17 más 27 sería 43. ¿43 qué? 43 grados. Ahora bien, habría que restarlo con 33 grados con 18 minutos. ¿Qué es lo siguiente? Ahora bien. Una vez que esté efectuada la resta, tú tienes ahí 39 menos 18, ustedes saben que es 21. ¿21 qué? 21 minutos. 43 menos 33 sería 10. Y es que 10 grados. Y este sería la respuesta. ¿Alguna pregunta está ahí? Muy bien, Yohaira. Ya como lo había escrito Yohaira a través del chat, sería la respuesta. Bueno, lo único que le plantearía Yohaira es agregarle el palito al número 21. Muy bien. Para terminar con el problema número 6. Jóvenes, a ver aquí, jóvenes. Jóvenes, aquí miren. Jóvenes, ustedes deben recordar que para sumar o restar cantidades, estas deben ser cantidades homogéneas. ¿Ya? Estas deben ser cantidades homogéneas. Correcto, por ejemplo, ¿qué significa sumar o restar cantidades homogéneas? Te voy a poner un ejemplo, mira. Supongamos que yo tenga 20 plátanos y me pide sumar 20 plátanos con 5 sillas. Tú dirías, profesor, sólo 25, 25 qué, yo te diría, 25 qué va a salir. Entonces, no se podría sumar. ¿Por qué no se puede sumar? Porque las cantidades no son homogéneas. Correcto. No puedes sumar dos cantidades que son heterogéneas. Es decir, si yo voy a sumar o restar ambas cantidades, tienen que ser homogéneas. Puedo sumar plátanos con plátanos, puedo sumar naranjas con naranjas, puedo sumar sillas con sillas, puedo sumar personas con personas, pero no podría sumar o restar personas con sillas o personas con gatos, por ejemplo. No podría hacer ese tipo de operación matemática. ¿Correcto? Eso es lo primero que te enseñan en inicial. Cuando tú estudias en inicial, en 4 o 5 años, lo primero que te enseñan es a sumar cantidades homogéneas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, en este caso, yo ahí en el problema número 6, yo lo que tengo es una división. ¿Correcto? Y tengo una división. En el numerador y en el denominador, nunca olvides que en toda fracción hay términos. ¿Cuáles son los términos de una fracción? El numerador, que es la parte superior, y el denominador, que es la parte inferior. Toda fracción se entiende que es una división. ¿Correcto? Bueno, bajo ese contexto, bajo ese contexto, yo voy a resolver el problema número 6. Muy bien. Ahora bien. Lo primero que yo tengo que resolver ahí, en ese problema número 6, es tener las cantidades que intervienen, dos grados y dos minutos entre dos minutos, tenerlas en cantidades homogéneas. ¿Ya? Ojo, ojo allá. No se te ocurra, no se te ocurra, hacer como un alumno de secundaria me hizo. ¿Qué es lo que hizo? Profesor, sacó mitad. Tú sacas mitad y yo te voy a sacar la mitad y tú no te vas a sacar en tu tarea. No se te ocurra hacer eso. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Tenerlos en cantidades homogéneas. Quiere decir, como tengo grados y minutos, yo los voy a trabajar a todos ellos solo en minutos. ¿Correcto? Solo en minutos lo voy a trabajar. Muy bien. Observa acá, mira. Este de aquí, estos dos grados, ¿Correcto? Los voy a convertir a minutos. Entonces escribimos por acá. Convirtiendo ¿Correcto? Grados a minutos. Y si tú recuerdas, para convertir grados a minutos, en este caso lo único que tengo que hacer acá es multiplicar a dos grados ¿Por cuánto? Por 60 minutos. ¿Por qué? Porque dos grados equivale, en este caso un grado, equivale a 60 minutos. Y en este caso sería dos por 60 Sería 120 minutos. Ahí está. Muy bien. Ahora, yo tengo el problema M, en la M tengo lo siguiente. Igual. 120 minutos más dos minutos que están acostaditos. ¿Correcto? Entre dos minutos. Muy bien. Entonces vamos a dividir, colocar la línea divisora y vamos a efectuar. 120 más dos, 122 minutos entre dos minutos. Correcto, muy bien. Ahora bien. Entonces acá simplificamos, vamos a simplificar y mira lo que se van a ir. Eliminamos los minutos, minutos por acá y minutos por aquí. Ojo que se van los minutos, ah, no olvides, Y 122 entre dos te va a salir 61. Tal como lo escribió Farid en el chat. La pregunta es, profesor, 61 ¿qué? 61 minutos, no, 61 como número entero, porque los minutos se eliminaron. Ojo, ojo con eso. no se te ocurra colocar 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 tal como les expliqué, no se les ocurra colocar 61 minutos, ¿ya? ¿por qué? Porque los minutos se eliminaron al momento de operarlos, ¿ya? No olviden ese punto tan importante que les acabo de mencionar. Muy bien, continuando, avanzando con la resolución del problema, en este caso, me queda lo siguiente, a ver aquí. Vamos a seguir avanzando y necesito calcular el valor de M. Muy bien, ahora bien, aquí si tú observas, si observas bien, lo mismo tendría que decir, ¿no? Tener las cantidades homogéneas, por ejemplo, en este caso, 5 grados, habría que llevarlo a minutos. Entonces escribimos por aquí, convirtiendo grados, ¿correcto? A minutos. Muy bien, ahora bien, entonces decimos por acá que 5 grados, ¿correcto? Debe ser igual a 2 multiplicado por 60. Perdón, a 5 multiplicado por 60. ¿Correcto? Muy bien. 5 multiplicado por 60. ¿Por qué por 60? ¿Por qué por 60? Porque un grado tiene 60 minutos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, 5 por 60 le da 300 minutos. Muy bien. Ahora, lo que tengo que calcular es el valor de n. n será igual a 300 minutos más 20 minutos que tengo al costado, ¿no? 300 minutos más 20 minutos. ¿Correcto? Dividido entre 20. Ahora, 320 más 20 te va a dar igual a 320. ¿Correcto? 320 minutos dividido entre 20 minutos. Muy bien. Ahora bien, observes aquí, mira, creo que observes aquí que puedes eliminar minuto con minuto. También puedes eliminar los cero, mira, un cero por acá, un cero por acá. 32 entre entre 40, perdón, acá es 40, perdón, acá hay un error, este es 4, este aquí es 4, disculpenme bien ahí, que no me he dado cuenta. Correcto, aquí, acá es 40. Correcto, muy bien. Colocamos acá 40. ¿Correcto? Y dividimos tal como lo habían hecho tu compañero otra vez en el chat. Correcto, 320 entre 40. Ahora bien, bueno, si tú divides 320 entre 40, si tú lo llegas a dividir, te das cuenta que los cero se pueden eliminar, se eliminan minutos, y 32 entre 4, en este caso, sería 8. Correcto, 8. Ahora, ¿8 qué? 8 nada más, no 8 minutos, sino 8. Tal como lo habían calculado cada uno de tus compañeros. Ahora bien, aquí lo que tienes que calcular es M más M, entonces calculamos M más M. M más M. Entonces, sería, en este caso, sumar, ¿correcto? Sumar 61 más 8. Sumamos, aquí, abajito nada más, y sabemos que la respuesta en este caso sería 69. Y este, ya sería la respuesta del problema número 6. Muy bien, ¿alguna pregunta está aquí? Estimados jóvenes, ¿alguna pregunta? Muy bien, Esther, igual que Sebastián, ya lo habían calculado, ya habían calculado la respuesta. Entiendo que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? No hay ninguna pregunta, todo está fácil, todo está sencillo, ¿verdad? ¿Puedo borrar la pizarra digital para explicarle un ratito la tarea? Ya que me restan un poquito menos de 5 minutos. Muy bien, Sebastián, me dice que sí la borre. ¿Puedo borrar la pizarra digital? ¿Paris, muy bien? Rebeca, yo lo voy a enviar la grabación al tutor, que está en línea, el tutor está en línea ahorita, y yo se lo voy a enviar al tutor para que se lo envíe a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces voy a borrar la pizarra digital para explicarles la tarea domiciliaria. Muy bien, entonces aquí, a ver, borrando, ahora miren aquí, aquí vamos a resolver o explicarle la resolución de la tarea. Muy bien, ahora bien, ¿cómo hacemos la tarea, profesor? Resuelve en tu casa, ya, vas a resolverlo en tu casa. Tenemos problemas bien parecidos a los que ustedes acaban de desarrollar conjuntamente conmigo, ¿correcto? Problemas bien parecidos a los que ustedes acaban de resolver conjuntamente con mi persona. ¿Correcto? Muy bien, aquí están. Problema número uno, muy parecido a lo que hemos hecho, igual que el problema número dos. El problema número tres, igualmente parecido a los problemas que hemos desarrollado en clase virtual. Ahora bien, tenemos cinco problemas. Aquí quiero hacerle una aclaración. A ver aquí. ¿Me pueden escribir a través del chat privado qué es lo que tengo que hacer en el problema número cinco? Escríbanme a través del chat privado cómo podría resolver yo el problema número cinco. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ninguno me queda en menos tres minutos. Ninguno tiene idea de cómo resolver el problema número cinco. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Ideas para resolver el problema número cinco. Bueno, Yohaira, así no se resuelve. Tu idea vale, quiero valorar tu idea. Muy bien, pero no es la forma de resolución. A ver, ideas, por favor, otras ideas. Me pueden enviar también a través del chat privado, no hay problema. problema. Bueno, tampoco, Mónica, tampoco. Algunas otras ideas, me quedan dos minutos. Bueno, les voy a explicar rápidamente qué consiste el problema número cinco. Mira, ustedes llevaron, ustedes llevaron en el colegio, en la primaria, lo que es un triángulo isósceles. Este triángulo aquí es un triángulo isósceles. ¿Qué significa un triángulo isósceles? Que ambos lados o ambos ángulos, estos ángulos de aquí, deben ser iguales. Entonces, lo único que vas a hacer ahí es igualar, igualar, correcto, tres mil, y grados, correcto, lo vas a igualar con mil quinientos minutos. Pero tengo un problema bien serio. ¿Cuál es el problema previsor que tenemos ahí? Obsérvense que en el caso de Y está apreciado en grados. Y en el caso del número está apreciado en minutos. Quiere decir que estos minutos los vas a tener que convertir a grados. ¿Y cómo convierte de minutos a grados? A ver, ideas. Rápido, porque me cabe el tiempo, me cabe menos de un minuto. No, yo no pedí. ¿Cómo convierte en minutos a grados? ¿Cómo convierte en minutos a grados? A ver, escríbame a través del chat, por favor. Muy bien, Yajaira, entre 60. Quiere decir que este valor numérico lo vas a tener que dividir entre 60. correcto, y ahí te va a dar un resultado y esa va a ser la cantidad de grados. Muy bien, les agradezco bastante a cada uno de ustedes por haber participado conmigo a través de esta plataforma. Saludos, hasta la siguiente semana. ¿Cuándo es el plazo de presentar la tarea? El domingo hasta las 12 de la noche. Hasta este domingo 12 de la noche. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nuevamente, saludos y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao. Gracias.